Este es el primer modelo Este es el mancillo, me lo regalamos Bienvenidos al canal Estamos en la famosa toma de agua de Tafí Viejo en Tucumán Como podrán observar Bueno, acá estamos con el socio de la Asociación Argentina de Montaña Prezi Buen día Así que vamos para arriba Según la medida que lo hice Nos vemos muchachos, suerte Chao pa Apenas salimos de la toma, diez minutitos de trekking Estamos justo en la bifurcación O la senda tradicional Para la Nina Velardes Miren ahí el Ale invitándonos e indicándonos por dónde vamos a ir Esta se llama La Fundición Nos saca directo a la cumbre del Tafisillo Así que vamos a conocerla Síganme los buenos Vamos Vamos, aquí estamos con Marquito Villa, yendo para arriba. Primer plano. 1840 metros estamos en el filo y miren qué vista. ¿Dónde está el cabra orco? Cabra orco grande, el de la izquierda. El chico. El primero el chico y el de la izquierda ya. Todo eso que ven, es raco. Lo del fondo son la cumbre de Calchaquíes, y nosotros estamos ya por llegar a la cumbre del Tafisillo. Transitando el bosque de los alisos antes de la cumbre del Tafisillo. Aparte me acuerdo cuando he estado, este es una... ¿Cómo se llama? Azucena. Azucena. Tres horas y media de caminata, con los descansos, desde la toma. El chico del medina. Vique el Cadillal. Y bueno, para allá toda la llanura de Tucumán. Mi lugar, ¿no? A ver, y como trame, como trame. ¿Qué tiene el menú? ¿Qué es el menú? Hígado, nervido, cuartirolo, tomate, la huerta, cosechado de noche. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cosechado de noche! No está robado de peso. ¡Huelito! ¡Oh, voy a celebrar! Un lujo. Un lujo. Llegando la toma. Se terminó la salida. Si les gustó esta subida al tafisillo, el tafis viejo, denle like. Denle un me gusta y suscríbanse al canal. Nos vamos con esto porque ahora el tafisillo, la cumbre, el tafisillo quedó más bonita. Gracias a la Asociación Argentina de Montaña. Chao, chao. ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Champulín! Bienvenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video